que dios te bendiga estimado amigo estimado hermano en cristo jesús que vas a ver este vídeo es para un gusto para mí un placer poder grabar este bonito vídeo esperando que sea del gusto para todos estos vídeos están hechos para chicos y grandes como le repito pues esperando que sea del gusto y que lo puedan compartir con amigos familiares hermanos en cristo jesús y así pues puedan suscribirse más personas y puedan pues compartirlo dar su like y dar su comentario grabo para ustedes el hermano antonio del canal el pulgarcito de américa en california sin antes invitar a todos los amigos a todos los amigos y hermanos en cristo jesús que se han salido de lado del camino de nuestro dios que puedan regresar y pueda seguir adelante a todos los amigos a todos los amigos que no han aceptado el poderoso nombre nuestro señor jesucristo yo los invito a que busquen una iglesia cristiana evangélica y puedan puedan aceptar el poderoso nombre nuestro señor jesucristo es para mí un gusto un placer poder grabar estos bonitos vídeos esperando porque sea del agrado de ustedes este es un parquecito que encontrado en mi camino esperando pues que se lo puedan disfrutar pues como lo repito pues busquen una iglesia cristiana evangélica donde se predique la palabra de dios tal como está escrita en las santas escrituras y puedan pues ser salvos juntamente con toda su casa y le vuelvo a aclarar cuando dice y toda su casa pues según tu ejemplo que después buscará una iglesia a tu tu mamá tu papá tu señora tus hijos y así pues podrán ser salvos todos juntamente contigo así que es para mí un gusto un placer poder grabar este bonito vídeo esperando pues que sea del agrado de todos como les digo pues está hecho para chicos y grandes esperando porque que les guste ahorita ya me quitaron el agua de la regadera no hay vienen otra vez así que disfrútenlo disfruten de este bonito vídeo como pueden ver pues aquí aquí se vienen a dar su bechazo niños niños personas grandes y como pueden observar pues miren aquí cuando se llena el aguacal pues ya rebalsa y ahí es donde hace la mojazón y nos cae el agua bien sabroso miren como pueden observar como pueden observar pues ahí está ahí está así que esperando por qué esperando por qué del agrado de todos y repitiéndole pues esperando que que no se vayan a aburrir como pueden observar pues está bonito este parquecito ahí en la portada pues aparece el nombre así que esperando pues que que sea de del agrado de todos pues mi intención es de de que todos tengan un momento agradable en reunión de todos y la pasen bonito así que hermano cristiano evangélico hermana que te ha retirado del camino del señor es para ti la invitación para que te vuelvas te vuelvas te vuelvas al camino de él y puedas predicar puedas predicar su su santa palabra para que más almas más almas se puedan salvar y puedan llegar puedan llegar a salvarte estimados hermanos en Cristo Jesús es para ti este mensaje esta invitación que te vuelvas al camino de nuestro Dios que sabes todo lo que está pasando en el mundo solamente ayer imagínate imagínense todos en Sudamérica ocurrieron dos tres terremotos tres terremotos el mismo día tres terremotos y como está escrito en la Biblia pues haberán terremotos haberán guerras haberán pestes la gente pues andará angustiada desesperada sin saber qué hacer pues el único camino es que busquen de Dios busquen de Dios Dios es la respuesta a todo lo que está pasando en el mundo nadie puede ser salvo si Dios no lo permite acuérdate nadie respira nadie nadie puede moverse nadie vive así que yo te digo vuélvete al camino de Dios y sálvate sálvate estos tiempos son bien difíciles y no creo no creo que tú te quieras condenar no creo yo que quieras vivir con Satanás para siempre condenado en el lago de juego con Satanás el diablo y eso es lo que le espera a Satanás el diablo y a todos aquellos que rechazaron invitación mensaje predicaciones a todos aquellos que llamaron loco a los cristianos eso es lo que les espera lo que les espera es la condenación eterna juntamente con Satanás el diablo así que la invitación es para ustedes estimados amigos hermanos en Cristo Jesús hermanos es para ti este mensaje esta invitación vuélvete y predica la santa palabra la poderosa palabra de nuestro Dios todopoderoso y llega hasta el fin no no acuérdate la salvación la ganaremos todos los valientes no los cobardes que se queden a mitad de camino la salvación es para todos aquellos que lleguemos hasta el fin los que se queden a media pues se van a perder se van a condenar juntamente con Satanás el diablo y no haberá salvación acuérdate dentro de poco tiempo la iglesia será levantada y y créanme que va a ser muy doloroso para ti hermanos que dejaste dejaste el camino del señor teniendo 20 30 40 años de andar predicando y te saliste por droga por andar en borrachera con andar con mujeres haciendo solo pecado es tiempo todavía que te escapes puedes salvar tu vida todavía acuérdate que mientras respires mientras te muevas mientras vives hay esperanza ya muerto ya no hay esperanza siguiéndose la la iglesia de Cristo Jesús hacia las nubes se acabó la esperanza también no haberá esperanza más sino que solo la condenación juntamente con Satanás el diablo yo te invito estimado amigo hermano busco una iglesia y sálvense acepten el poderoso nombre de nuestro señor Jesucristo Cristo está avisando que está dando las señales que están escritas en Apocalipsis y todo se está cumpliendo todo todo está llegando a la conclusión que el fin el fin de la humanidad el fin de este mundo ya llegó así que no seas tú parte de los que se van a condenar sino que sé inteligente usa la sabiduría y escapa por tu vida y por los de tu casa porque más allá en el mañana podrás estar lamentándote y llorando por que ya no haberá salvación para nadie así que queda para todos esta invitación este mensaje para que todos puedan salvar sus vidas graba con mucho amor y mucho cariño el hermano antonio del canal el pulgarcito de américa estimado amigo estimado hermano si quieres si quieres echarle la mano al canal pues suscríbete mira los videos desde el comienzo al final da tu like haz tu comentario y comparte el video que el señor nos proteja de todo espíritu de enfermedad de todo espíritu de muerte que Dios nos bendiga a todos a nivel mundial mundial